Un vehículo impactó sobre el mudo de contención que se encuentra en el boulevard Independencia y Calle I, a lo cual bomberos de Mexicali acudieron al accidente luego de ser informados de la posibilidad de que el líquido derramado pudiera ser gasolina. Al llegar al lugar, después de verificar de que el líquido derramado sobre la vialidad fuera aceite y no gasolina, procedieron a echar tierra sobre él para evitar algún derrape de algún otro automóvil.